Literal, así siento mi cabello ahorita, en mi cabeza, y no, a mí faltan todavía ocho minutos más. ¿Es en todo? Sí. ¡No manches! Esto que estás haciendo, ¿qué es? ¿Decolar? ¿Decolorar? Sí, ahorita vamos a hacer como dos aplicaciones de colorante, porque obviamente como dos pigmentos naturales muy oscuros, necesitamos que la base, antes de poner el blanco, sea muy clara. ¿Y esto arde? En realidad, creo que como comisón. Literal, así siento mi cabello ahorita, en mi cabeza. Obviamente si ya empiezas a sentir que se arde o se quema, entonces no hay que retirar el producto. No, y faltan todavía ocho minutos más. Puede que a lo mejor se cree como una letra, que no creo, porque, te repito, este producto es como muy suavecito. Tarda un poco más en aclarar, pero al menos así nos ayuda a que no se vaya a procesar el cabello, ni que su cuero cabelludo lo vaya a sentir. Vale. Listo. bien todo arde poquito poquito pero soportable no pasa nada no arde bien me gusta hasta tengo frío no estoy rojo porque me está ardiendo todo ya está listo el pavo para la cena de navidad ya me están cocinando aquí todo pues ya han pasado 30 minutos desde que me aplicaron el decolorante se llama el decolorante y siento que me arde poquito nada más es un dolor soportable luego me pusieron esto para el pavo que están cocinando aquí adentro yo creo todo bien vamos bien esperemos de acuerdo a las fechas vamos todo preparando aquí el pavito ya navidad ustedes pueden cenar si este pavito si quieren pero pues todo bien hasta ahorita pensé que me va a doler más pensé que me va a arder más venía preparado psicológicamente para estar llorando de dolor pero la verdad todo bien así que benditos productos están utilizando un producto muy bueno que no me va a lastimar tanto el cabello que no me arde tanto el cabello ahorita eyla si quieren les explico un poquito más qué es lo que me está haciendo si ella quiere aparecer en cámara todo muy bien así que todo bien no se preocupen esperemos no se preocupen tranquilo yo nervioso a ver cómo nos sale esto pero al rato les enseño el resultado final cómo va el pavo 5 minutos más 5 para ponérmelo otra vez pues pero 5 minutos si la puedes poner más fría mejor es que como que al momento que pasas la mano como que me quedo muy sensible bien Esta zona es donde me ardió ahorita más. Qué raro, ¿no? Si en todo te puse... O sea, eso es lo que, de hecho, eso es lo que me ardió más de todo. Ahí. O sea, porque ahorita que me pasaba la mano era donde me sentía más. El resto del cabello, ¿no? Y ahorita que me pasaste fue como que, ah, más. Y tú, creo que el cabello se ve blanquito también. Sí. No, 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 no. Siento que tengo la cabeza enchilada. ¿Pero el extremo o marcas? Me aguanto. ¿Te está ardiendo? No, 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 no. Siento que este pavo ya se está cociendo de más, ya se está horneando demasiado. Siento que se queda, mi cabeza está ardiendo. Van a revisar cómo va el pavo porque siento que está pasando de cocción. ¿Dejamos los cinco minutos que faltan? Aguanto, ¿eh? Tú no te preocupes. Yo aguanto. Ahora creo que después se salga ahí algo. Ah, bueno, si me va a salir algo, entonces no. ¿Te aguantarías esos cinco minutitos? Ya estamos a nada. Sí, los aguanto. Los aguanto, te lo juro que los aguanto. O sea, los aguanto. Mira, ya estoy aquí, o sea. Ya estoy aquí, o sea, ni modo que me echo para atrás. O sea, ya es una cosita de nada. O sea, no me voy a echar para atrás por cinco minutos que me faltan. O sea, sí me arde, pero no voy a echar para atrás. Ya estoy aquí, o sea, así aguanto. Ya es un chirris. Y si hay que saber, ¿no? Al menos cómo cambió de la naranja. Lo veo azul yo de aquí, pero no. Está bien. No, 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 no. Pues resulta que todavía no terminamos con mi cabello. Cuando creí que ya era el final, que ya podía descansar mi cabello. No, que las puntas todavía le falta un poco aclararse. O sea, me tienen que incendiar todavía más el cabello de lo que lo tengo ahorita. Supuestamente no me va a doler nada, porque van a ser las puntas. Esperemos, porque si no, a ver qué les ensaño. ¡Suscríbete al canal! Todo bien, un ratito más, unos cuantos minutos, por tercera vez, ya no me arde, todo bien, así te aguanto lo que quieras, pero mientras me arda, o sea, es rápido, pero ya ahorita, todo bien, no me arde nada. Y ya te digo que tienes dos puntitos que están bien. ¿Es en todo? Sí. No manches, neta. ¿Demasiadito? No, si no, yo creo que te lo voy a comer. ¿Qué te pongo? Pues, como ustedes lo pueden haber visto, no aguanté el tinte porque mi cuero cabelludo debe estar ya muy irritado, me arde, me ardió demasiado, pocas cosas en mi vida me han dolido tanto como esto, yo creo. Y mañana voy a regresar para ver si mi cuero cabelludo se calma, se le quitó lo irritado y continuar con el color porque no aguanté el color y pues vamos a ver cómo mañana nos va, si mañana no lo aguanto pues habrá otras opciones, pero por el momento hasta aquí nos quedamos. Mañana, bueno, al ratito usted lo va a ver, pero mañana vemos que show. Pues así es como me ha quedado el cabello después de las tres decoloraciones que le hicieron o que le hicimos, no es el color que todavía yo lo quiero, entonces como ustedes pudieron ver me puse rojísimo, rojísimo, pocas cosas me han dolido tanto como esto que me hicieron ahorita en el cabello, pocas cosas, se los juro de verdad, pocas cosas. Así que mañana regreso para hacerme ahora sí el color, para que la irritación en mi cuero cabelludo se baje un poco y no me duela tanto, también ya me dijeron que comprar un protector para cuero cabelludo, mañana lo voy a comprar para que no me arra tanto, entonces mañana les cuento y seguimos con esto. Para que vean el resultado final, no es el color que yo lo quiero, entonces me duele porque tanto estar esperando cinco horas estuve ahí haciendo absolutamente todo esto, para que al final no me quede el color que yo quiero, no, vamos por ese color, así que en un ratito más nos seguimos viendo. Pues aquí vengo otra vez al salón por segunda ocasión, a ver si ahora sí ya mi cabello aguanta el color, vamos a ver qué nos hice. Hola, buenos días. Ya que es el mío. No te preocupes. Pues hemos llegado a la conclusión de que el día de hoy van a hacerme nada más como que el tinte sin tocar el cuero cabelludo porque ya mi cuero cabelludo está muy sensible y de hecho principalmente esta, o sea, esta zona de aquí y esta zona de aquí están muy sensibles. Y fue lo que más me ardió el día de ayer y siento hasta como una costrita aquí y acá, entonces el día de hoy solamente para ponérmelo sin tocar la raíz, tratando de tocar lo menos posible porque podría volver a arderme como me ardió en el día de ayer. Así que esperemos que hoy no pase eso, por favor. Y tenemos a Ayla preparando la matazón. Que conste que le advertí y dijo que tinte otra vez. Sí, es que si ya llegué hasta acá como para echarme para atrás, como que no, no. Si ya le sufrí, si ya me quemaron el cabello, si ya estuve ayer cinco horas aquí para que no quede el color que yo quiero, no. Así que o todo o nada. ¿Ves cómo tienes como granitos? Unos dos, esos, esos. ¿Ya viste? Y igual tienes acá y aquí. Porque todo lo demás lo tienes como normal. Pero aquí tienes como un puntito rojo. Me echo para atrás. Rápido. Lo bueno que me lo pusiste aquí ayer y no en la silla porque lo que llegaba de allá para acá, lo que le prendías el agua, lo que... No, nunca se me ha hecho largo el lavarme el cabello tampoco. O sea, el que me quitaras algo del cabello. No, nunca. Si eres de piel sensible como yo, no lo intentes en casa. Pero si eres aferrado como yo. Pero si eres terco como yo. Hazlo. Hazlo. Te digo algo. ¿Qué? Esa bien. ¿Me cayó? Aquí. Pero todo bien, todo bien. No te preocupes, todo bien, todo bien, todo bien. O sea, me está riendo, pero va como que gradual, ¿sabes? Ya cuando no lo soporte te voy a decir. Qué bueno que lo hiciste así porque si no hubiera aguantado entonces el... Me arde ahorita como el segundo decolorante. Es como medio. Entre el primero y el segundo más o menos. Me arde tanto, pero... Niño, ¿por qué pones ese video? Pusieron aquí mi video. El niño. Lo puso aquí. Te voy a dejar paradito para que no caiga y te barre el poro cabello. Sí. Hombre, no lo hubiera aguantado ayer los 20 minutos. No aguante ninguno. Vamos a probar algo de que me lo va a... Me lo puso tantito acá atrás desde la raíz. Y ahorita le dije que me lo pusiera aquí enfrente en la raíz. Y me lo va a quitar así. De que rápido. Tiene miedo porque dice que ella es la que me... Yo no soy. Es él. O sea, no es ella. Soy yo el que está queriendo. Porque como les digo, si voy a hacer las cosas, las quiero hacer bien. Entonces voy a ver si lo soporto. Si no, así como ayer me lo quito. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí me arde, pero soportable. Nada como ayer de que era ya quítamelo. Pero de hecho, el ardor que se me sentía hace rato se me quitó. Pero ahorita me arde normal. Cinco minutos más y ya me lo quitan. Todo bien hasta ahorita, esperemos. Es soportable el dolor. Nada mal. Nada como ayer. Ayer sí fue de... Me quemaste la cabeza prácticamente. O sea, no el mala onda, sino de que me ardiera demasiado. Pues aguantamos desde la raíz los cinco minutos que me dijeron. Todo bien, me ardía poquito. Ligero, suave. Pero nada, nada, nada se compara a ayer. No hay lágrimas, no me puse rojo, no. Ahora lavarlo y ver el resultado. Todo por este bendito color. Se ve lo rojo que está irritado ahí. Pues ya después de diez horas prácticas, bueno, no diez, como cinco más. Ahorita, ¿cuánto fue? Un día. Un día al día siguiente. Terminamos ya de hacer mi cabello. Y la verdad, me encantó. Ayla, te la ripaste muy bien, Ayla. Y cualquier cosa, aquí les dejo en la descripción el Instagram de Ayla para que vayan, la sigan. Y gente que vive en Los Cabos y se quiere hacer algo en el cabello, pintárselo. Muy buen trato, muy buena ella. Así que vean el resultado. ¿Qué te pareció, Ayla? ¿Qué les puedes aconsejar? Fue muy divertido. Mira, este caso es muy común. O sea, hay muchas personas que quieren hacer cabello gris, blanco, o inclusive como dorado, etc. Entonces, es importante que hagamos cada paso, como poco a poquito, y tomando en cuenta obviamente la reacción de cada uno. Aquí el muchacho fue muy sensible. Muy sensible. Y eso que utilizamos es un producto muy suave. Entonces, por eso se alargó a que viniera la primera parte ayer y hoy hiciéramos la segunda, que era colocarle el color. Pero muy bien todo, la verdad me encantó, me gustó. Y no me iba a ir de aquí, aunque me quemaran la cabeza sin mi cabello blanco. Pero todo muy bien. Gracias, Ayla. Sí, nos vemos. Bye.